Hola, esta es la asignatura Presupuesto y Finanzas Públicas SIAF. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar los conocimientos y procedimientos del presupuesto y finanzas públicas. La asignatura contiene instrumentos técnicos gerenciales para el planeamiento de un presupuesto por resultado y su relación con la gestión eficiente, fundamentos básicos en el desarrollo del presupuesto por resultados considerando las diversas fases del proceso presupuestario, de definición de los recursos humanos y los mecanismos de control necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, ciclo del proceso de planeamiento, seguimiento y evaluación de resultados en los sistemas de gestión pública, diseño de indicadores de producto, resultado e impacto. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las normas legales vigentes que rigen en el presupuestal y financiero en el sector público dentro del proceso de ejecución, proporcionando una visión articulada, analítica y moderna del manejo de los recursos públicos de las entidades de los tres niveles de gobierno. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!